La continuidad del proceso revolucionario cubano, el compromiso con el país, las metas, los propósitos y responsabilidades de los jóvenes universitarios granmenses, fueron expuestos por los estudiantes de la FEU en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de Bayamo, durante un intercambio con el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. Estudiantes de varios centros universitarios dieron fe de las ganas de hacer de una generación que está próxima a celebrar su noveno congreso. Hay otro momento oportuno también para ratificar, porque hay conceptos clave que esta generación que no solo es de presente, sino que también es de futuro, tiene que defender. Y uno de esos conceptos es la continuidad histórica de la revolución. Ellos reafirmaron la necesidad de establecer diálogos. Hay que usar todos los espacios para el debate. ¿Por qué razón? O el trabajo político ideológico es todo lo que hacemos, pero que lo hacemos bien. Esa es la verdadera trabajo político ideológico. Que nuestros procesos hoy sean transparentes, que sean justos. Que nuestros procesos hoy sean guiados fuerzos ideales de esa gran compañía de agradecidos que hoy caminan junto a los comandantes. Estudiantes angolanos reconocieron los lazos de amistad entre las dos naciones. Y Angola también considera a Cuba como la maestra de Angola, porque el 80% de los cuadros angoleños, de los dirigentes angolanos, han pasado aquí, han formado aquí, han estado aquí, sentados en la silla de las universidades cubanas. Díaz Canel comentó los resultados para la educación cubana tras el rescate por idea de Fidel de las escuelas pedagógicas, garantía para la presencia de maestros en las aulas. Estar en Granma, dijo el presidente, tiene mucha significación. Sobre todo en el año en que vamos a conmemorar, o en el año en que estamos conmemorando el 150 aniversario del inicio de las guerras de independencia, que son también el inicio de nuestra guerra, de nuestras luchas. Recuerden que en el centenario de la guerra de independencia, precisamente la de Bajabo, en un acto memorable, en un discurso memorable, y él dijo que eran los 100 años de lucha, por lo cual yo creo que nosotros ahora estamos también llamados a reconocer el 10 de octubre, cuando también en la de Bajabo, estemos haciendo el acto de conmemoración, que estamos también conmemorando los 150 años de lucha del pueblo cubano. El intercambio, donde surgieron varios temas relacionados con el pensamiento de Fidel, la impronta de Raúl, las huellas de la generación histórica y el desarrollo alcanzado por Cuba, aún siendo un país pequeño y bloqueado, culminó con la expresión de satisfacción del líder presidencial. Esta provincia, como ustedes lo reconocen, en su autoestima, en su compromiso histórico, en su compromiso como ciudadano de Granma, es una provincia histórica, es una provincia de lucha, es una provincia que es imprescindible. Desde Granma, Boris Fuentes y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.